Hola, soy María Gil de anermariagil.com y os quiero hablar de una cosa muy importante que es para mí, mi negocio en Internet. Solamente os quiero decir que a partir del día de hoy me comprometo a ser tu mentor. Así construiremos juntos tu negocio en Internet, compartiendo mis herramientas secretas. Bueno, mi querido amigo o querida amiga, mi estimado futuro, quiero que venga aquí, o sea, quiero que seas miembro de mi programa, que yo sé que está ansioso por ser libre económicamente. Tú ya conoces mi historia. Mi negocio, que es mi trabajo, está unos días literalmente del fracaso. Hasta que entendí que el verdadero valor que tiene un mentor. Si no hubiera sido por mi mentor, porque yo he tenido dos, Chema y Encarni, que es mi patrocinadora, pues seguramente hoy estaría trabajando en un periodo monótono y aburrido, de nueve de nueve de la mañana a cinco de la tarde, o muchas más horas. Pero no. Gracias a mi mentor, hoy soy libre. Y gano dinero diario en Internet. Bueno, ganamos mi marido y yo. Porque él es el que me revisa todo y el que hace casi todo. Y yo soy la que manejo a los afiliados y hago mis páginas y mis cosas. Como te he comentado, el Internet está lleno de secretos y trucos. Y en realidad no hay ningún libro de esto que te explique cómo alcanzar la libertad financiera utilizando el Internet. Punto. Por lo mismo decidir crear el programa para un grupo selecto. Son para cinco. Y desarrollar este grupo como un único objetivo. Ser tu mentor en Internet. Como ya te he comentado, en el grupo selecto de Máster Acelerador de Ingresos, te voy a enseñar cómo construir un negocio en Internet que te permita tener un ingreso automatizado para poder mejorar tu calidad de vida. Utilizando tres conceptos. Kali me enseñó mi mentor. Uno. Identificar un mercado ampliento. Dos. Comercializar productos electrónicos. Tres. Replicar tu mensaje de ventas con una página en Internet. Y además, una cosa muy importante que te voy a llevar de la mano para que puedas arrancar tu negocio y te lo voy a explicar exactamente como yo lo he hecho. Pues, ¿de qué forma vas a tener acceso al programa Máster Acelerador de Ingresos? Obviamente tengo que limitar el número de personas que acepto mi grupo de esta intensidad y compromiso. Porque, os voy a decir una cosa, no hay primera vez con todo lo que vas a obtener. Si estás calificado para este tipo de entrenamiento y quieres participar, regístrate ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Porque mi gran objetivo, y el de mi marido, es que triunfes. Sí o sí. En este programa de Máster Acelerador de Ingresos. Que te superfacilitarán tu aventura y con la cual conseguirás resultados mucho más rápidos. Te digo la verdad que este es el programa de corazón y es una clave de tu crecimiento máximo. Te puedo decir que está diseñado para ser realizado nueve semanas y para que se acomode a tus actuales actividades. Está completamente estructurado meticulosamente para que puedas alcanzar el éxito con Internet Marketing y los negocios por Internet. Te puedo decir que el programa he creado tiene un valor de por lo menos 5.000 dólares. Pero por hacer tu registro ahora mismo en Pobel para ti es gratis. Así que sí. Tú dices que María quiere que sea tu mentor. Pues yo lo soy. Ok. Entonces tienes que hacer bajo hacer clip para formar parte de este grupo selecto. Además tendrás preguntas y respuestas en vivo porque te las daré yo. Pues te puedo decir que el modelo exacto que me permitió ser libre es un diagrama detallado con mi modelo exacto de negocio para que tú lo puedas copiar y ganar dinero en Internet. Te voy a explicar los primeros errores que cometí al empezar mi negocio y cómo gracias a estos errores es que pude finalmente implementar un modelo que sí que funciona. Porque te puedo decir que este modelo vas a poder conocer la respuesta a todas tus preguntas que por lo general me hace la gente cuando se da cuenta de que gano dinero trabajando poco tiempo. Yo sé que conociendo estos secretos vas a poder ganar mucho y trabajar poco. Primero se trabaja un poco más pero luego ya todo es automatizado y lo puedes ir dejando tranquilamente. Tú vas a entender cómo yo genero miles de visitantes a una página de Internet. Cómo ofrezco productos de forma totalmente automatizada. Cómo desarrollo sistemas en piloto automático que me permiten dedicar mi tiempo a otra cosa y no al trabajo. Hombre, yo ahora mismo estamos trabajando pero esto en mis ratos libres lo hago. Y sobre todo cómo tú puedes hacer exactamente lo mismo. Porque mirar o mira el sistema de blog individual de Empower Network este es el producto que tú compras y que te ayudará mucho en tu entrenamiento. Esto es una herramienta muy profesional y sencilla de usar. Te voy a ayudar a identificar bueno a identificar juntos un mercado ampliento ideal para ti. Tendrás que utilizar herramientas avanzadas de marketing para generar aún más resultados. Verás lo divertido que es seguir este exclusivo método y te aseguro que actualmente no encontrarás nada parecido en todo el mercado hispano ni europeo. Vamos a utilizar muchas técnicas y muy avanzadas para que puedas vender productos de otras personas que sí que también lo deseas o también pueden ser los mismos productos de Empower Network que son los que yo utilizo ya que pagan una alta comisión del 70%. Una vez que identifiquemos tu tema pues vamos a probar el mercado utilizando dos métodos que yo personalmente utilizo porque antes de empezar a lanzar el producto electrónico en Internet utilizo dos métodos entonces será el momento de escalar tu negocio a otro nivel. Tienes que configurar tu maquinaria de hacer dinero en Internet paso a paso porque te va a descubrir te vas a intentar descubrir contigo mismo un secreto que te va a permitir descubrir la clase para marcar la diferencia entre ganar algo de dinero y tener un negocio exitoso que te genere buenos ingresos. También te voy a enseñar a automatizar tu negocio para que hagas dinero mientras viajas alrededor del mundo o estás con tu familia o de fiesta bailando. También te voy a enseñar métodos más avanzados para que aprendas cómo crear negocios que crean más de 10.000 dólares por mes para ti y tu familia. Te voy a enseñar también a utilizar estrategias grandes en Internet 3 para posicionarte inmediatamente como experto ¿vale? Y una vez colocas estos tres secretos podrás cobrar lo que quieras por lo que vendes en Internet. Compartirás mis herramientas secretas. Te clonarás virtualmente para vender tus productos a Internet en 24 horas del día los 7 días de la semana y te lo voy a enseñar porque el método es muy fácil y es paso a paso para crear tu tienda virtual. O sea, literalmente te tienes que clonar para que tu producto electrónico se venda en Internet a 24 horas en el día los 7 días de la semana. Y también los tres elementos que nunca debes tener tu página de Internet de lo contrario fracasarás el primer año como la mayoría de las páginas nuevas. Te diré también cómo potenciar las conversiones. Como esto me refiero a obtener más ventas y mayores ingresos con un número de visitantes mucho menor a lo que piensa la mayoría. Así que solo necesita acceder a Empower Network y tu acceso a Master acelerada de ingresos gratis. Y estarás preguntando cuánto cuesta formar parte del grupo Selecto. Pues te voy a decir la verdad honestamente este grupo no es para todos. Es solamente para los emprendedores que realmente estén dispuestos a invertir no solamente dinero sino tiempo y esfuerzo en construir en las próximas nueve semanas su negocio en Internet. Así que como te he dicho esto no es para todos es solo para un grupo selecto. Espero que estés conmigo porque es un grupo selecto de emprendedores que realmente quieren dedicarse a este negocio en Internet. Además no tiene nada que perder. Prueba el próximo Master y si consideras que no es para tiempo no te preocupes. Tienes 14 días para pedir un reembolso y con mucho gusto se te regresará tu dinero. Pero si en verdad quieres transformar tu vida hoy y que yo literalmente te lleve de la mano para que empieces tu negocio en Internet tienes que actuar ahora. Seguro que no te vas a arrepentir. Vamos, no te vas a arrepentir. Yo no me he arrepentido. Así que reserva tu lugar ahora aquí abajo. Tendrás un link que podrás acceder ahora y honestamente te voy a decir no sé si vuelvo a formar otro grupo en esto para ayudaros en vivo a empezar tu negocio en Internet. Si en verdad quieres que sea tu mentor y que juntos construyamos tu negocio en Internet en verdad yo te recomiendo actuar pero si dejas pasar esta oportunidad va a ser muy difícil o hasta imposible que podamos hablar en vivo tú y yo para que yo pueda no solamente explicarte lo que tienes que hacer sino también contestar tus dudas. Es verdad que no que te deseo que no dejes de pasar esta oportunidad así que haz clic aquí bajo para formar parte de este grupo selecto de Máster Acelerador de Ingresos seguro seguro que no te arrepentirán así que María Gil se despide con un fuerte abrazo bienvenido al programa Máster Acelerador de Ingresos con María Gil y David y tu vida será 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 muy 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 libre y aprenderás lo que es la libertad y a tener todo todo lo que tú quieras así que regístrate abajo y yo te ayudaré en todo que sepas que María Gil es tu mentora ok un beso y hasta la próxima nos vemos nos vemos